Hoy vamos a hacer un cheesecake frío de pistacho. Vamos a necesitar dos tazas de pistacho. El pistacho viene así, con una conchita, como esta, muy dura. Y tenemos que sacar el pistacho, de esta manera, y retirarlo de su concha, mira. Se desprende muy fácil. Ahora estos pistachos que ya están sin su concha, vamos a quitarle esta piel que tiene por encima, mira. Esta piel que es como un poco marrón, un poco café, para que nos queden así, verdecitos. Le vamos a quitar esa piel utilizando agua caliente. Tenemos agua caliente y colocamos los pistachos en agua caliente. Y vamos a dejar remojando ahí aproximadamente 30 minutos. Y preparemos la base para el cheesecake. Este paquete contiene 172 gramos. Galletas de vainilla. Las vamos a procesar. Si no tienes procesador de alimentos, también puedes colocar las galletas dentro de una funda, una bolsa plástica, y empezar a triturar manualmente. Con un vaso, una piedra, un rodillo, con lo que te sirva para poder triturar las galletas. Aquí tengo 4 cucharadas de mantequilla. Vamos a derretirla, fundirla. La puede ser de baño maría, fuego directo o en microondas. Agregamos la mantequilla derretida en la galleta. Y procesamos. Lo agregamos en el molde. Y distribuimos la galleta por todo el piso del molde. Para esta receta, vas a necesitar un molde que sea desmontable. Mira, con una cucharita distribuimos la galleta, la base, sobre todo el molde. Y la vas a hacer presión para que compacte. Así. Hacemos presión y va a compactarlo. Y llegamos a refrigeración hasta que tengamos el relleno listo. Bien, ahora vamos a colar el pistacho que lo tenemos en agua caliente. Bien, ahora vamos a quitarle la piel a los pistachos. Miren, esta es la piel de los que les hablaba. Mira, veis como sale con facilidad. Y ya me queda el pistacho de un color verdecito brillante. Mira. Mira, es muy fácil sacar la piel. Así como quedan nuestros pistachos ya sin la piel. Ya pelados sin piel. Ahora vamos a hidratar gelatina. Gelatina sin sabor o gelatina neutra. 5 cucharadas de agua o 50 gramos. Una cucharada o 10 gramos de gelatina sin sabor o gelatina neutra. Mezclamos. Y dejamos reposar. Elaboremos una pasta de pistacho. Vamos a licuar el pistacho. Y reservamos una parte para la decoración. Y licuamos. Bien, ya tenemos lista la pasta de pistacho. Miren, y así es como nos queda. Le vas a agregar agua poquito a poquito hasta obtener esta pasta. Agregamos queso crema. 750 gramos de queso crema. Una taza de azúcar o 200 gramos. Agregamos la pasta de pistacho. Y mezclamos. Y mezclamos bien. Miren el color bonito que tiene. Adicional, si lo deseas un poquito más verde. Que tenga un color verde más intenso. Puedes agregar colorante alimentario. Yo le voy a agregar una gotita de colorante verde limón. También puedes utilizar verde pistacho. Crema de leche o nata para montar. Medio litro. La crema de leche debe estar bien fría. Temperatura ideal de 4 grados centígrados. 3 cucharadas de azúcar. Un chorrito de esencia de vainilla blanca. Y batimos. Y bien chicos. Ya tenemos la nata montada. Así es como debe quedarle. Miren. Firme. Una nata bien montada. Ahora vamos a calentar. A fundir nuestra gelatina que teníamos previamente hidratada. La puedes hacer en baño maría o en microondas. Yo lo voy a hacer en microondas. Voy a darle 30 segundos para disolverla. Bien. Y agregamos la gelatina ya dilúida. Y agregamos la gelatina ya dilúida. Así como está calientita. La agregamos aquí donde está el pistacho y el queso crema. Todo de golpe. Y mezclamos rápido. Mezclamos de manera rápida. Agregamos la gelatina. Y listo. De la chantillín. Y mezclamos suave. Así chicos. Así es como debe quedarle. Miren. Bien integrado. Así espesito como lo ven aquí. Sacamos nuestras bases de galletas del refrigerador. Y agregamos el relleno. Mira a ver. Delicioso. Agregamos todo el relleno. Bien chicos. Llevamos a congelación por 4 horas. Ahora vamos a preparar un gel de pistacho. Agua 5 cucharadas. Gelatina sin sabor 10 gramos. O una cucharada. Mezclamos. Dejamos reposar. Y en una olla. 4 cucharadas de azúcar. O 80 gramos. Un vaso con agua. Y llevamos al fuego. A hervir. Media taza de pistachos. Agua. Y licuamos. Ya cuando el azúcar se haya diluido. Retiramos el fuego. Y agregamos la pasta de pistachos. Mira así como ha quedado la pasta de pistachos. Agregamos la gelatina. Para que la gelatina se pueda diluir con el calor de la crema. Bien. Bien miren. Una vez que la gelatina ya se haya derretido. Se haya fundido. El gel aún está caliente. Vamos a dejar de enfriar un poco el gel. Para luego colocarlo sobre nuestro cheesecake. Ya que si lo ponemos en caliente. Nos va a derretir el cheesecake. Ya tenemos frío. El gel está a temperatura ambiente. Ahora lo agregamos sobre nuestro cheesecake. Y llevamos nuevamente a refrigeración. Hasta que el gel gelatinece. Bien chicos. Después de un largo tiempo de espera. Ya tenemos listo nuestro cheesecake. Mira ven. Ahora para terminar. Vamos a darle unos pistachos picados. Encima. Bien. Ahora vamos a desmoldar el cheesecake. Vamos a desmoldarlo. Vamos a ver que tal quedó nuestro cheesecake. Y ahí está nuestro cheesecake. Elegantísimo. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Bien chicos. Y así es como nos ha quedado nuestro delicioso cheesecake de pistachos. De seguro. Ha estado sabrosísimo. En este momento no lo voy a probar. Porque este cheesecake lo hice especialmente para el cumpleaños de uno de mis hijos. Después de que le cantemos el cumpleaños. Cortemos. Repartamos. Saquemos rebanaditas. Les estaré mostrando cómo nos quedó nuestro cheesecake. Y qué tan delicioso está. Chicos. Hasta la próxima. Bendiciones. Se cuidan. Y nos veremos en el siguiente video. Y recuerda que si no lo quieres comprar. Prepáralo. Tú mismo. Chao chicos. Bendiciones. Se cuidan. Y nos veremos. Chao.